¡Hey que nada, macharacos! ¿Cómo están? Y bienvenidos nuevamente a un video nuevo acá en el canal de Chequehuelo Porque mucha gente ya pide los 20 señales Y si tú quieres show, ya viene pronto, estamos saltando algunos videitos exclusivos Solamente dos, nada más, para que la gente se anime a unirse a Premium Si aún no eres Premium, ya sabes, te puedes seguir en la descripción del video o al número de Whatsapp ¿Está bien? Así que aquí nuevamente un video de 20 señales Mucha gente comenzó este año 2021 endeudado No, hasta yo estoy endeudado, porque esta cochinada me ha costado una millonada Pues gente que tiene 1, 2, 3, 4, hasta 5 préstamos Personas que ya reventaron su tarjeta de crédito y no saben cómo pagarlas Pero el día de hoy Chequehuelo, pues te va a dar algunas señales Porque igual tú eres terco, pues, sabes que estás endeudado y sigues gastando, eres terco Así que si está buscando dinero y eres fanático del fútbol, te digo ya desde ahora Que nuestros amigos, socios y compañeros de 1xbet tienen la solución Una de las mayores casas de apuestas del mundo, por si acaso es legal en Latinoamérica Está con el equipo de Barcelona, la Liga y muchos equipos de fútbol más Y con 1xbet puedes hacer tus apuestas y obtener ganancias Y 1xbet ofrece un bono de bienvenida de casi 100 dólares, hermano Con mi código promocional, WILO, aquí en la descripción y en el comentario Te voy a dejar el link para que te unas y el código promocional, el código WILO Te unes y obtienes tu bono de bienvenida Puedes comenzar a ganar ahora mismo con Ban Sbet Y mientras que estás apostando y aún no sabes si estás o no estás endeudado ChequeWilo te va a dar la calentita 20 señales de que estás endeudado Si los bancos dejan de llamarte para ofrecerte sus promociones porque vieron tu historial crediticio Estás más endeudado que ChequeWilo cuando compró su PC Amigo, estás endeudado Pero tú eres conchudo, porque tú ya te cerraste con la tarjeta CMR No, eso es mora, ¿por qué voy a pagarme mi deuda? Ya te cerraste Y cuando te preguntan por qué no sacas tarjeta de crédito, tú le respondes No, tarjeta de crédito no, qué miedo, mejor es pagar al contado Sí, mejor pagar al contado, por eso no lo sacas Amigo, estás endeudado No lo sacas porque ya estás traumado, pero hermano, te trauma la tarjeta de crédito Nunca saques una tarjeta, te lo digo por experiencia, hermano Si cuando compras algo, no sé, un mueble o algún artefacto Lo pones al nombre de tu viejita para que los bancos no te embarguen Amigo, estás endeudado Y ni que se reye tu viejita porque te quita todo, claro, hermano, necesitas su nombre Es que, bueno, no, no, ten cuidado Si haces tres videos a la semana sin razón alguna Amigo, estás endeudado No, qué malo está presente, de verdad No sé nunca, pero uno tiene que estar subiendo videos Únete a Premium, hermano, no sea malo, cinco soles Ahí está el WhatsApp, también te lo pongo Si ya no compras tu gaseosa en la bodega del frente porque le debes a la tía y encima te das un vuelto para no pasar por ahí Amigo, estás endeudado De fiado, en fiado, ya acumulaste una deuda, hermano, porque tienes que hipotecar, no más, pero Si cambias de número y también cambias de dirección para que los documentos de embargo no te lleguen Hermano, estás endeudado No, que vamos a refinanciar, oh, eso es mentira, ten cuidado, eso es mentira Si ni bien entras a la chamba, ya pides un adelanto sueldo Hermano, estás endeudado Tuya de frente pregunta por el adelanto sueldo en plena entrevista todavía Pero si me pueden dar el adelanto sueldo, ¿verdad? Claro, si me aceptan, si paso la entrevista Ah, no, no, no pasé Pero por qué no pasé, señorita, si yo dibujé bien ahí el paraguas El niño, el suelito, ¿cómo que no? Y si no me aceptan, ¿también puedo pedir adelanto sueldo o tampoco puedo? Si retiras efectivo de tu tarjeta de crédito Para pagar la cuota mensual de la misma tarjeta de crédito Hermano, estás endeudado Yo he visto, gente, pero yo he visto Ya, hermano, ya Ciérrate con esa deuda Si no te vas preso por deuda, no te vas preso Si vas con tu tarjeta de crédito A la caja de un supermercado Y le dices a cualquier señora que está con su garrito Señores, miren, yo puedo pagar sus cosas con mi tarjeta Y usted me da el efectivo Sí, no pasa nada, sino que yo pago con la tarjeta Y ya, usted me da el efectivo a mí, pues Amigo, estás endeudado Ya, eso es grave, hermano, eso es grave Porque vas con tu tarjeta, señor, yo le pago Usted me da el efectivo, hacemos un trueque ¿Por qué eres así, hermano? Ya, ya ciérrate, no vas Y te llega la cita judicial Para refinanciar tu deuda Amigo, estás endeudado Y te cita para refinanciar tu deuda Y no aceptas, no vas, hermano Porque tú dices, no, que Jorge Luna me ha dicho Que con 10 soles nomás pago Hoy estamos pa' pegarte, hermano Si cuando tocas tu puerta Ya comienzas a ver por el huequito de la cortina Asomándote A ver si te van a cobrar o no Hermano Estás endeudado Tú ya te peligras, pues Porque puede ser el tío de la cobranza Y tú ahí, mira por la cortina Ah, no es el tío que deja el recibo de luz Ay, tú tranquilo nomás Te peligras, hermano Estás endeudado Si sacas un préstamo Para pagar otro préstamo Que sacaste para pagar tu tarjeta de crédito Amigo, estás endeudado Este ya es otro level, hermano Y pa' colmo Tienes una compra deuda que has sacado Y otro préstamo Oye, ¿qué vas a hacer con tu vida, hermano? Hacer transmisiones y pedir plata, ¿no? Es la de Chiquiubilo Si siempre te llaman de un número desconocido Pareciente que vienen llamando De encargo del Banco Azteca Hermano, estás endeudado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sacaste préstamo ahí? Es carísimo la tasa, hermano Ya te endeudaste de por vida Si compraste tu lavadora En Electra Con el gallo más gallo Amigo, estás endeudado Ya, papi, papi Eso ya es deuda de por vida Ya, menos mal que Electra ya se fue Ya, ya, claro Tienda CFE lo de hora, claro Te endeudas, 64 cuotas Y cuando te van a depositar Tú le das la cuenta de tu mamá Porque si das tu número de cuenta Sabes que el banco te va a debitar Automáticamente la deuda Que tienes en tu tarjeta de crédito Hermano, estás endeudadísimo Tú ya sabes, ya Tú ya sabes Porque retiras toda tu plata Y abres una cuenta en otro banco Que no es tu deuda Y la depositas ahí Pero igual te apeligras Porque si, no, y si Y si lo das cuenta del otro lado Si le pides a tu tía Que te saque una cocina Con su tarjeta CMR Amigo, estás endeudado Ya no tienes vergüenza, hermano Eres un sinvergüenza Porque no solamente tú estás endeudado Sino que también endeudaste a tu tía Por cagón Que malo, eres malo Si cuando pagas la luz Siempre, pero siempre pagas Deuda vencida Hermano, estás endeudado No, pero eso todo el mundo lo hace Todo el mundo ¿Qué clase de tercermundista seríamos? Si no pagáramos deuda vencida Claro, es que es de dos meses Y pagar el último nomás Así vivimos al límite Al límite Si la mitad de tu sueldo Es para pagar Caja Huancayo Amigo Estás endeudado Claro, pues ya no te dan préstamos en banco Y la vieja confiable Ir a cajas Ahí a edificar Vas ahí Te van a dar Si de la nada Te comienzan a gustar Señores mayores de 60 años Con dinero Amiga Estás endeudada Tú no sabes todavía Por qué me gustan Los mayores de 60 Con dinero Ya comienzas a ver Tu OnlyFans A tomar fotos de tus pies Y venderlas Ya es caso grave De endeudamiento Ya, caso grave Si cuando banco azteca Te cobra Tú le dices No, lo que pasa Es que por la pandemia Pues perdí mi trabajo Y no, no pude pagar la cuota Pero tú Antes de la pandemia No tenías trabajo Hermano Estás endeudado Porque así eres Le echas la culpa A la pandemia Si nunca has trabajado Nunca has trabajado Le echas la culpa A la pandemia Y bueno Espero que les haya gustado Este videito Ya saben Si te gustó Dale like Así me apoyas Comparte el video Y comenta Que otra señal Te identifica Cuando estás endeudado Si estás endeudado Tú tranquilo Hermano Pronto saldrás No sé 5 años 6 años Pero pronto saldrás Ya yo también Te voy a decir Un poco endeudado Pero estamos poco a poco Saliendo Poco a poco Ya saben Puedes seguir en todas Mis redes sociales Como ChiquiWilo En Instagram En Facebook Hasta en TikTok Si ChiquiWilo Y diga También soy TikToker Hermano Y para la gente Que aún es premium Ya saben Te puedes unir Por 5 soles al mes Contenido exclusivo Sorteos Aquí si tienes tarjeta En la descripción Y si en caso no tienes tarjeta Aquí a este número de Whatsapp Te damos las indicaciones Para que puedas ser parte Del Team Premium Está contenido exclusivo Y material Este Que nunca vas a ver Y nada Gracias a toda la gente Que está apoyando Al Team Premium Al Team Anuncio A todo el Team Que está en las transmisiones Gracias por todo su apoyo Me hace posible esto Y pronto si vienen más videos En tu que de show Es que Solamente teneme ahí Un especito chiquito Para poder pagar mis deudas Y comenzar A juntar Y poder pagar a los chicos Para poder producir más videos Pues ya muchachos Nos vemos Chiri Au ¡Gracias!